La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció el mediodía de ese miércoles que ya se recibió el primer lote de la vacuna rusa Spunik-B contra la COVID-19, la cual está siendo resguardada debidamente con las condiciones del frío que requiere el fármaco. Esta muestra de vacunas que recibimos, como decíamos, con mucha gratitud, está resguardada debidamente con todas las condiciones de frío que esas vacunas exigen. Por otra parte, estamos también esperando confirmación de la llegada de las dosis comprendidas en los programas y convenios que hemos anunciado y que han sido suscritos por nuestro país con India, con la misma Federación de Rusia y con el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Con este primer envío, esta donación que recibimos anoche, vamos a atender casos urgentes de vulnerabilidad por enfermedades crónicas, pacientes, algunos pacientes con insuficiencia renal, con cardiopatías y con padecimientos oncológicos. Es decir, tenemos que atender a las personas más vulnerables. Asimismo, señaló que el país espera la llegada de las vacunas donadas por la Organización Mundial de la Salud. Por otra parte, estamos también esperando confirmación de la llegada de las dosis comprendidas en los programas y convenios que hemos anunciado y que han sido suscritos por nuestro país, con India, con la misma Federación de Rusia y con el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Por su parte, el Ministerio de Salud, a través de un comunicado, informó que se atenderán casos urgentes de vulnerabilidad por enfermedades crónicas. Los programas de vacunación se desarrollarán según lo establecido en protocolos internacionales. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta.